Pues aquí la repartición de comida empezó Tal vez ajusta Empezó la repartición de comida A ver si ajusta la comida con ese montón de gente Miren que montón de gente La hambre está perra No creo que ajuste esa comida Para tanta gente Como dijo Jaquel, no hay cama para tanta gente A ver si nos ayudan a alinearse Vamos a ver que dice el militar Tranquilo hermano que no solo Don Blas Tengo derecho a grabarlo Y no es que tenga mucha gente También que me llaman Para que lo venga a grabar Tranquilo que al ratito lo van a ver No todo el tiempo Voy a estar grabando Don Blas Tengo otras cosas que hacer Cuando hacemos lo van a hacer Cuálca es una cosa que ha traído Cuálca es una cosa que 권 cae man miren gente detrás de una bolsita de comida y bueno que ojalá que ajuste para todo el mundo esta perro el coronavirus aquí esta miren la comida dos metros por persona porque esto del narcovirus esta perro quien quiera coger comida que se vaya a la cola en la fila Javi hey hay que ponerse en la cola amigo para que consiga su bolsita no mi amigo yo miro que la cosa va parejo para mañana para mañana yo le voy a dejar de estar mañana la ranca porque es una gran caja es una gran caja por eso yo me voy a dejar de encontrar Ya empezó la repartición Pero ahí está el cuerpo de bomberos ahorita haciendo esta labor Y es una gran gestión Bastante gente ahí Yo digo que esa provisión va a gustarse Hay bastante gente Bastante, bastante, bastante Fue un viejito hasta se desmayó ¿Y usted, Mayito, no le van a dar comida? ¿No se apuntó? No, ahí está la doña ¿Su doña? Sí, ahí está Ella sí está apuntada ¿Se apuntó la doña? Sí, ella sí O sea que aquí le van a dar comida al que se apuntó Sí, yo creo que sí ¿Y el que no se apuntó no va a alcanzar ni madres? Yo creo que no Mire, qué cagadal ¿Pero ya le habían dado comida anteriormente? No ¿De qué barrio viene? Yo vivo acá Ahí por la bocina de la palmera Y ahí hay tíos y ahí hay vigilantes Sí Y entonces ella vive aquí Hay una marita para acá Sí Pero es bastante gente la que hay Se comió no va a ajustar Pues como le digo Como va por Como está apuntada acá a quien Supuestamente el que para esa lista Le van a dar Y el que no puede servir Suco Sí, claro A ver qué pasa A ver qué pasa Ojalá que alcancen comida Pues todos Porque todos necesitan Y aquí no va a quedar Y aquí no va a quedar Aquí no va a quedar Hay bastantes niños acá. Pues que empiecen a repartir, no sé que están esperando tanto. Este sol está perro. ¿Qué esperarán para empezar a repartir? El señor que está ahí se desmayó. ¿Ajá, y ustedes? Pues supuestamente dicen que son los que están apuntados. No debería ser así la cosa. Tendránle a todo el mundo. Así tendría que ser. Esto dice que está apuntado, hay que ver qué pasa. Está muy lento eso, está demasiado lento. No cuentes a uno. No cuentes a uno. Te estoy quedando. No. ¡Gracias! 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 Esa comida nos va a gustar Yo estoy apuntado en un listo Lo hacen malo, pero vienen a darle el que quieren Tiene que ser pareja, hombre ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es su papá? ¡Gracias! 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 Aquí estamos entregando las que apunté yo Y las que apuntó Fabio y las que apuntó mi esposa Pero va a haber una lista donde también se va a dar Pero va a ser la próxima transferencia que el gobierno hace Porque no hemos liquidado ni ésta No hemos repartido todavía ni ésta Ustedes, al terminar Miren, yo vengo desde la Laguna de Asociación repartiendo Y voy a llegar hasta el pavimento Ustedes, no hemos liquidado Le faltan varios barrios todavía Cuando liquidemos eso Ustedes, el gobierno manda la otra transferencia Para otro que quede quedado así Sin el alimento Por ese lado del centro de salud El centro de salud ¿Centro de salud para acá? ¿Centro de salud para acá? ¿Es una avenida para acá? ¿Tú esta gente ahí está a decir? Los apuntos, la avenida ¿Y qué barrios son las políticas? La FAPI, ¿le dejan? No, pero aquí es sobre el barrio La FAPI La FAPI La FAPI Sí, pero Aquí La FAPI 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 Hola, adiós, adiós, adiós Pues aquí le van a dar lo que quieran, esto no debe estar fácil, bastante gente con necesidad ¿Qué le dijo el señor amiga? ¿Qué le dijo? Dijo que solo se iba a entregar comida a los que estaban apuntados y que los que quedaran sin apuntarse O sea que ustedes no le van a dar comida No me van a entregar nada, habemos como 10 personas que van a quedar o 15 personas necesitadas que los vamos a quedar sin nada porque no los hemos apuntado Y no los hemos apuntado por la situación, hermano, porque tal vez en ese momento no los miran a nosotros Yo vivo en el barrio Ledén, aquí hermano, del centro de salud para abajo, no han pasado Supuestamente un pastor que llama Carlos Barrio los apuntó, pero esa comida ni él ni nadie se acerque Esa es una cuestión como politizada No sé cómo está esto, pero sí se mira feo que uno lo tome en cuenta y a otro cuando están apuntados Yo lo veo así como politizado Es así Sí, porque el pastor los apuntó, el pastor Barrio Y a usted qué le dijeron, doña No, que no estoy anotada allí Porque él dijo que a él le iban a traer la comida para repartirla Pero desde la semana pasada no los ha traído nada Sí, no está bien que le den al que quieran Porque sí, pues engañan a él Todo el mundo tiene hambre Claro que sí, estamos Es una emergencia Con una protección Pre resolver Para dejarlos Siem ni con un saco de rojo como Oye, los emphasized Pero... Pero uno no estoy diciendo ¿Dónde va? Mi mamá, ¿dónde está? ¿Dónde va? Por detrás del carro está Ok Vamos, gente Hay un papel en el Padre Debe Allá va Está fea la situación Está muy lento